La apariencia que tiene el lugar es de una zona alejada y abandonada. Estamos en el paseo del monumento a Pando, en la avenida Teniente Coronel Cornejo, aquella que es utilizada para poder dirigir también a todos los vecinos de los barrios Villamontes, entre otros, así como también estudiantes de la Universidad Técnica Privada Cosmos. Es una zona completamente abandonada, pero queremos expresar la alegría de saber que hay instituciones que se están poniendo la camiseta, ya que se ha anunciado la recuperación de este lugar, al ser definitivamente un paseo histórico, pero que ya no es visitado como tal. Así también debemos agregar que hace poco se han metido ya los aspectos de iluminación, pero todavía se puede evidenciar que este lugar está abandonado y pronto, pronto, recuperado para algunas actividades que se van a llevar adelante como iniciativa de organizaciones por el Día de la Marte. Hemos visto la necesidad de impulsar este espacio, de activarlo, es un espacio de nuestro casco viejo, donde nos hemos criado nuestro primer monumento a Pando. Ustedes están mirando en las condiciones que está, da mucha pena, pero si ustedes se dan cuenta, es un espacio valioso. Entonces nosotros vamos a levantarlo con una feria para mamás, en este mes tan especial, e invitamos a toda la población para que asista el día 25 de mayo, a partir de las 9 se desita aquí, para comprar regalos e impulsar a nuestras emprendedoras que traen sus productos y para que consuman lo nuestro. Valoremos lo nuestro, muchas de ellas elaboran con sus propias manos los regalos que van a tener para el Día de Mamá. Entonces yo creo que eso es importante, darle valor a lo nuestro, e impulsar y también activar nuestros espacios. Habilitarlo en todo el tema, lo que es logístico, de limpieza, vamos a tratar de que nos puedan colaborar con el pintado, también la iluminación. Entonces lo vamos a adecuar para poder hacer una feria al nivel que se merece la población. Hay una universidad que ha ofrecido también para activar este espacio con todo lo que es la limpieza, que es la UNITEP. Nosotros estamos muy agradecidas de que ellos estén abiertos para poder colaborar y también ellos están interesados en que esto de aquí se active, que esto de aquí quede bonito, porque en realidad ellos son vecinos de esta calle.